Quiero ganar. Donde me lleven a mí, están llevando a un tipo, a un animal competitivo. Yo soy un animal competitivo. Quiero ganar siempre. La gente me dice soberbio porque simplemente digo que soy el mejor. Y soy el mejor. ¿Cuál es la soberbia? Yo le he ganado a todos, tío. A todos. A todos en este server les he ganado. En P.K. y ustedes lo saben. ¿Por qué mierda no me escuchan a mí? Si yo soy del CC y el 90% de que ustedes ganen depende de mí. No de que ya lanza el ataque. ¿Cómo can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I've become so numb. Wake me up. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. I'll spit my blood to run before I count my day. Save me from the nothing I've become. Save me from the dark. Save me from the dark. Tsunami's所以 I'm just done and this wasn't my love. activate ball me from the dark, you won. It's my love, you won. I'm just gonna be coming. ¡Gracias! 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 Uhhh MC, Jاي whenever you hate This ain't what you want Project, project, I say that you ain't This ain't what you want Ha, cc limit I just wanna rock I just wanna rock I just wanna rock Party on your mind Shorty got that funny out of the eye Hit it once, long time Fuck you, won't kill my boss And no more money, don't know my time Pick them sides And you better to pause Let's see That's my heart One two three four four five That's my heart Damn One two damn y 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